El Parque Alfonso Ugarte luce un nuevo rostro y es que la Municipalidad de San Isidro ha realizado diversos trabajos de recuperación que ha permitido que luzca en todo su esplendor. El resembrado total del área verde, la instalación de flores de estación y la reparación de veredas son algunas de las obras realizadas en este parque que rinde homenaje a nuestro héroe de Arica. A las obras mencionadas se suma la nueva y moderna iluminación de tecnología LED. Asimismo, se ha realizado la recuperación de la base del monumento de nuestro héroe Alfonso Ugarte, trabajo que ha consistido en retirar la antigua capa de cemento, la cual ha sido reemplazada por una nueva con aditivos para su mejor preservación. Los invitamos a disfrutar de nuestro remozado Parque Alfonso Ugarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!